Tú dime qué pasaría, si la luna yo te bajaría Si mi magia te regalaría, si en el colegio yo te comería No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y tax on the clock I don't give a fuck, son el bank de la clope I've been chopping Aquí tomando agua Porque los mensajes tan secos que me mandas Ya me tienen deshidratada Ella tiene maldad Ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga Te la dejes marcar Lo prendo al frente de los guardas Esa tipa es una de cara Yo te lo dije que no te envolviera Que me hablaras claro que no me mintieras Sé que en tu cuarto llorando te encierra No puede ser aunque yo lo quisiera Hay una jefa que en casa me espera Vivo a los locos, vivo a mi manera A veces tropiezo por la bellaquera Ella no es psycho, pero pelea Si me ve con otro Y yo me encojono si no tengo esa merdota Al frente de la gente no nos besamos la boca Si alguien sospecha es que en tu cara se nota La bellaquera hay que bajarla Llama Gil, 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 no te voy a mentir Fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil, 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 no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir Esto es otro calle que yo rompo Dime lo que quiere que yo te lo compro Y ese novio tuyo tiene cara de tonto Y si tú quieres yo la monto y se la... Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo tengo gente que si tiene que montarse se monta Ando receptivo pa'l que se quiera y le encontra La ropa la venden pero el flow no se compra En este nivel ya ni siquiera se ronca Hasta lá